Como ya lo mencionaba Claudia, mi nombre es Javier Silva, soy especialista en requisitos y regulaciones de acceso del Departamento de Gestión de Calidad de Promperú. La semana pasada comenzamos con estas jornadas, llamadas jornadas de la calidad, en el marco de los miércoles del exportador. Normalmente para este tema, que vamos a ver el día de hoy, nos acompañan invitados como son SENASA, porque aquí veremos regulaciones directamente relacionadas bajo la autoridad sanitaria que es SENASA, en esta oportunidad no nos han podido acompañar, entonces nos toca a nosotros cubrir este tema. Requisitos fitosanitarios para la exportación. Aquí revisaremos brevemente el contenido de esta charla, en este pequeño índice. Básicamente en el primer punto revisaremos lo más importante de la charla, lo que son los requisitos fitosanitarios, y dentro de ellos, quién es la autoridad, en el primer punto, quién es la autoridad encargada de velar por estos temas en Perú, sería el SENASA. Las actividades que realiza esta autoridad en temas de certificación. Cómo se vienen a diferenciar los riesgos fitosanitarios de diferentes tipos en que son embarcados estos alimentos. Manuales que les voy a compartir para que puedan acceder a mayor información. Requisitos fitosanitarios para lo que es el tema del embalaje de madera. Y por último en esta parte, límites máximos de residuos de plaguicidas, también conocidos como LMR. En un segundo ítem, y si queda tiempo también, veremos lo que son programas, actividades y herramientas. En fin, todas aquellas actividades que como PromPerú hacemos para facilitar ese tipo de información al público exportador. Comenzamos con lo que son requisitos fitosanitarios. Ya lo había adelantado un poco. La autoridad nacional en el Perú que se encarga de ver o velar de este tipo de regulaciones es el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el cual es un organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura. Existen diferentes tipos de organismos secundarios, se podría decir, adscritos a otros ministerios, como un ejemplo, como una analogía a SENASA, vendría a ser también PromPerú. Nosotros también somos un organismo secundario, digamos, adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Bueno, en fin, en el caso de SENASA, ENIU se encargan de velar, son la autoridad oficial que se encarga de velar en temas de sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria. ¿Cuál es el rol de esa institución, de esa autoridad? Bueno, el SENASA promueve las condiciones sanitarias y fitosanitarias favorables para el desarrollo sostenido de la agroexportación, a fin de facilitar el acceso a los mercados de nuestros productos agrarios. Es decir, y me estoy adelantando un poco. Cada vez que se pretende haber un intercambio comercial en temas de agroexportación entre un país y otro, previamente a ello existen negociaciones. No porque exista una demanda visible en otro país de un producto peruano, yo podré colocar libremente este producto en estado fresco, estamos hablando de productos frescos, no lo podré colocar tan libremente sin haber pasado por una serie de requisitos, requisitos que van a ser negociados entre las autoridades sanitarias de ambos países. En este caso, nuestro representante vendría a ser SENASA. ¿Cuál es el otro rol que cumple SENASA? Esa autoridad asegura que las certificaciones sanitarias y fitosanitarias de los productos se exporten, que se exporten, cumplan con los requisitos sanitarios y fitosanitarios. Es decir, cada vez que existe una negociación entre una autoridad sanitaria de Perú y de otro país, se van a colocar una serie de requisitos para ciertos productos. En SENASA, en el rol de SENASA en este caso sería velar por el cumplimiento de estos requisitos que han sido previamente negociados. ¿Cómo y cómo se van a garantizar que se cumplen esos requisitos? Mediante las certificaciones fitosanitarias en este caso, el cual es un documento de exportación obligatorio y necesario para la exportación que es otorgado por SENASA, el cual garantiza o acredita que mi producto ha sido tratado y elaborado según las condiciones y requisitos que me ha pedido el mercado destino. Eso solamente me estoy adelantando un poco. Otro rol de SENASA mantiene un sistema de vigilancia sanitario y fitosanitario cuyo propósito es respaldar la ausencia de plagas y enfermedades que no se encuentran en el Perú. Si bien SENASA vela por el tema de las agroexportaciones, también SENASA vela por el tema del cuidado agroalimentario en el interior, para el consumo interno y por ende es muy activo en lo que es la vigilancia fitosanitaria, el control de plagas que podrían aparecer. Interactúa con organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, firma líneas estratégicas con universidades, gobiernos locales, en fin, etc. Aquí podemos ver en este pequeño cuadro las principales actividades de un proceso de certificación fitosanitaria para la exportación, el tema al cual nos compete el día de hoy. Básicamente, cuando yo decido exportar un producto, lo primero que tengo que hacer es informarme sobre los requisitos fitosanitarios de acceso. Ese es un primer paso para mí, como yo, o para ustedes, como exportadores. Adquirir ese conocimiento, saber a quién acercarme, a qué autoridad respectiva acercarme para obtener esa información. Luego de cumplir con estos manuales para la certificación fitosanitaria, etc., yo voy a tener que conocer el alcance que va a tener mi certificación dependiendo del producto y el país al cual deseo exportar. No todos los países son de igual de rigurosos. Tenemos el caso de países asiáticos como Japón, Corea o China, que son bastante rigurosos a la hora de pedir el alcance que va a ocupar la certificación fitosanitaria. Es decir, por ejemplo, países como Estados Unidos piden una inspección a mi producto final. En cambio, países como países asiáticos, como ya lo mencioné, Japón, Corea, China, piden inspecciones muchísimo más atrás. Inspección al campo, inspección al packing, inspección al almacén, etc. Entonces aquí vemos un poco de los alcances, ¿no? Certificación al lugar de producción, que es una de ellas, certificación a la planta de empaque, inspección fitosanitaria. Muchos países, como ya lo mencioné, Estados Unidos, por ejemplo, requieren una inspección a ese nivel. En cambio, países más rigurosos te piden muchísimo más atrás. Tratamientos cuarentenarios. Todo esto vamos a definirlo más adelante, pero por ejemplo, un tratamiento cuarentenario vendría a ser un proceso por el cual voy a minimizar la existencia de plagas, virus, bacterias, hongos, etc. que pudieran ser trasladados en mi producto y acompañar mi exportación a otro país. Los países, cuando negocian estos requisitos fitosanitarios, se encargan de marcar cuáles vendrían a ser los tratamientos que mi producto fresco va a tener que pasar para garantizar que justamente no pueda transmitir plagas. Y esto, ¿cuál es el fin? Y siempre hago la misma pregunta. Por ejemplo, si yo les invito a comer a mi casa, ¿quién pone las reglas? ¿Usted o yo? ¿Quién invita? Justamente lo mismo en el caso de las exportaciones. El país que va a recibir este producto pone las reglas. Entonces, el país está en todo su... El país destino, en este caso, digamos cualquier ejemplo, quien va a recibir nuestra exportación de productos agrícolas va a tratar de impedir de que una plaga peruana, de una plaga de un producto peruano, ingrese a su mercado. Por ejemplo, un ejemplo vendría a ser Estados Unidos, y en el caso de la palta. En el caso de la palta, aquí en Perú es conocido lo que es la mosca de la fruta, esas larvas que se pueden colocar en la cáscara de las frutas. Entonces, las frutas, por ejemplo, van a tener que pasar por tratamientos cuarentenarios para minimizar la existencia o matar la mayor parte de esas larvas, a fin de que esta plaga no ingrese al mercado norteamericano. En un ejemplo. En el quinto punto, veremos ya lo que es la certificación de envío, ya lo que es el documento final, aquí hay un ejemplo. Este no es el último formato, el último formato ahora en la esquina superior derecha, tiene lo que es el código QR. Es el código que tú escaneas con el celular, justamente para tener más información, solamente escaneando tu certificado. Y próximamente, si no es que ya se están emitiendo lo que son certificados virtuales directamente, por un tema de que habían estado habiendo falsificaciones y todo ello. Entonces, en un primer punto, vemos lo que es la certificación de lugar de producción, esto dependiendo del alcance que va a tener el destino, lo que te va a pedir el mercado al cual queramos acceder. Todos los lugares de producción destinados a la exportación deben ser monitoreados, así como para realizar las medidas de control antes del inicio de la campaña de exportación. Bueno, el tema de PMF es el tema de moscas de la fruta y la vigilancia de otras plagas desadecidas por los diferentes países de destino. Las plagas, cuando nosotros vamos a adquirir el conocimiento de cuáles son los requisitos fitosanitarios para controlar nuestros productos, van a haber una cierta cantidad de plagas que van a tener que ser controladas. Muchas de esas plagas son generalmente mencionadas porque no existen en el mercado destino. Si existiesen, tal vez no habría tanta rigorosidad, pero justamente lo que se pretende es impedir que estas plagas vayan de un país a otro. El lugar de producción debe ser actualizado mediante una declaración jurada del productor. Ojo, siempre lo menciono, muchas veces llegan consultas, pero justamente de exportadores que a su vez son solamente comerciantes. Es decir, son exportadores que han comprado el producto y ellos lo exportan, son comerciales. Ellos tienen más que tener un campo, tienen una oficina. Entonces, ellos cuando nos preguntan sobre lo que son las certificaciones de producción, certificaciones de empaque, certificaciones fitosanitarias, siempre nos hacen la misma consulta, la cual es al nombre de quién aparece esta certificación. Al nombre de quién creen que va a aparecer. ¿Del exportador o de la empresa productora? De la empresa productora, exactamente. Pero siempre hay esa duda, ¿no? Tienen un poco de celo, ¿por qué mi certificado que me están pidiendo mi importador aparece con el nombre de otra empresa? Siempre hay un tema, siempre hay un tema singular en ese aspecto. El segundo punto es lo de la certificación de planta de empaque. ¿Cuáles son los requisitos en este aspecto? La memoria escritiva con copia simple de planos de la planta, y el flujo de proceso de la fruta, en este caso, para este ejemplo. Principales consideraciones para la certificación, certificación de mi planta, que la totalidad de la infraestructura de la planta se encuentre bajo condición de área de resguardo fitosanitario. ¿Qué significa esto? Aquí, no sé si lo notan en esta imagen, pero lo que se puede ver es que mi establecimiento está rodeado de mallas. Mallas, creo que le llaman maya Rachel. Son mallas que van a impedir que, por ejemplo, ingresen a mi planta de almacenaje, o de procesamiento, que ingresen palomas, ratas, etc. Entonces, este tipo de condicionamientos deben considerarse justamente en mis plantas para garantizar que pueda recibir una certificación, ya que, obviamente, para recibir una certificación van a tener que pasar por visitas de la autoridad sanitaria. Aquí vemos más ejemplos. Aquí se puede observar al fondo lo que son las mallas. Los accesos, por ejemplo, entre un ambiente y otro. Si un ambiente es considerado, por ejemplo, un ambiente frío, un refrigerador, debería estar diferenciado un ambiente de otro con lo que son las cortinas plásticas para impedir que se escape calor. O en este caso, bueno, no existe el escape de frío, que se escape calor, mejor dicho. El área de recepción de la fruta, por este ejemplo. Áreas designadas por SENASA. Justamente en lo que son las plantas de empaque de salud, justamente en lo que son esas plantas de empaque, y hay una particularidad para este fin, es que uno debe condicionar una pequeña oficina para los inspectores de SENASA, para que ellos puedan visitarlos y desde ese pequeño ambiente monitorear lo que se está realizando en la planta. Aquí hay un ejemplo de ello, ¿no? Esta es una pequeña oficina. No se ve con el cursor. Esta es una pequeña oficina. El lugar de producción, al parecer, es ICA. Y ahí ven a una funcionaria de SENASA justamente realizando los reportes. Ahora hay una inspección de la fruta, ¿no? Aquí te dan algunas de las características que deben tener estas áreas acondicionadas justamente para la revisión que va a hacer la autoridad sanitaria que SENASA. Son ambientes que se deben acondicionar para que SENASA, para facilitar a la autoridad la revisión de tus productos. Áreas de proceso de frutas, ¿no? Todas esas bandas transportadoras. Esto ya lo habíamos visto, creo. Infraestructuras cerradas para impedir el ingreso de plagas o transmisores de plagas como son las palomas o las ratas u otros animales salvajes. Inspección fitosanitaria. Esta es justamente una vez que yo acondicioné un ambiente dentro de mi planta de empaque y procesamiento para SENASA, ¿qué va a ser lo que va a hacer SENASA dentro de estos ambientes? Justamente son las inspecciones fitosanitarias, que son exámenes visuales de la fruta, de siena a la exportación, con la finalidad de determinar si existe alguna presencia de plagas reguladas por el país importador. Aquí ven justamente las funciones de los ingenieros, de los inspectores. La inspección se realiza sobre una muestra representativa. No es que se vaya a revisar uno por uno cada lote, sino muestras representativas de cada lote dependiendo del tamaño del mismo. La inspección fitosanitaria para la exportación se realiza en plantas de empacadoras certificadas por el SENASA. Aquí hablamos un poco de cuál vendrían a ser esas plagas. No sé si la imagen es muy pequeña, pero aquí se ve, por ejemplo, el tema de la palta. En esas pequeñas rendijas que tiene la palta, porque su superficie es rugosa, en esas pequeñas rendijas provienen a alojarse lo que son las pequeñas larvas. El inspector del SENASA verifica la ausencia de plagas reguladas por el país importador. Hay una tolerancia cero en este determinado aspecto. En caso de presencia de plagas no cuarentenarias, es decir, plagas que también compartan con nosotros el país destino, hay una tolerancia del 4% en frutos infectados. Es decir, si el país al cual nosotros queremos exportar no comparte las mismas plagas fitosanitarias que el Perú, hay una tolerancia cero. No se va a permitir que esta plaga ingrese a este país. En cambio, si son no cuarentenarias, quiere decir que compartimos este mismo déficit, ese mismo problema, entonces sí existe una tolerancia, la cual va a, se podría decir, garantizar de que un porcentaje del producto no se deteriore durante el camino. Esta tolerancia vendría a ser el 4%, en el caso de algunas frutas, o en el caso de algunos destinos, tipo Estados Unidos, o el 10% para la palta para el caso, si tuviese el destino europeo. Aquí me hace una mención, los envíos que superen este rango serán rechazados, porque justamente no solamente hay inspecciones de salida, sino también existen lo que son inspecciones de entrada por la autoridad sanitaria del país receptor. En este caso, también van a haber inspecciones y de encontrar o superar los márgenes ya reglamentados, el producto no es aceptado, es inmediatamente rechazado. Entonces, lo que les adelantaba, lo que son los tratamientos cuarentenarios. Y él se le había mencionado que esos tratamientos cuarentenarios buscan justamente minimizar o reducir la aparición de esas plagas, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de tratamientos cuarentenarios, aquí vamos a mencionar algunos, como alguno de ellos podría ser el tratamiento en frío o el cold treatment, que es un requisito fitosanitario selecido por las organizaciones, las autoridades que velan estos asuntos en los países importadores, tipo Eifis para Estados Unidos, podría decir que es el par de cenazas en Estados Unidos, ¿no? El Eifis o el Acucic en el caso de China, por ejemplo, el Ica en el caso de Colombia, Cenacica en el caso de México, por ejemplo, ¿no? O Zagarpa en el caso de Chile. El objetivo de ese tratamiento cuarentenario es eliminar las posibles estados inmaduros de las moscas de la fruta. Para cada diferente tipo de plaga se van a aplicar el tratamiento cuarentenario más efectivo para el mismo, que también garantice de alguna manera que no se deteriore las características organolépticas de mi producto. Para el caso de la palta, por ejemplo, se tiene estimado que el tratamiento en frío va a garantizar justamente eliminar lo que son esas larvas o los bebecillos de la mosca de la fruta sin o sin mermar demasiado la calidad de la palta. Por ejemplo, aquí no lo menciona, pero existen otros tratamientos cuarentenarios, como por ejemplo para el mango. Para el mango no se aplica un tratamiento en frío, sino que muy por el contrario se realizan inmersiones en piscinas con agua caliente, porque digamos el frío podría no destruir las plagas que contenga y al mismo tiempo el frío podría deteriorar el mango. Entonces, por eso se prevé que para el mango se aplica otro tratamiento con entenario y existen más, como son fumigaciones, etc. Certificación de envío, aquí tenemos el ejemplo de la certificación fitosanitaria que llevan y es mi documento de exportación. Este formato ya les comenté está un poco desactualizado, pero vamos, aquí menciona justamente cuáles van a ser las características que va a tener ese documento. Por ejemplo, este documento está realizado para la uva con origen Tailandia, con destino Tailandia. ¿Correcto? Entonces aquí va a aparecer lo que es el país destino, que en este caso es Tailandia, los datos del exportador, los datos del producto, la totalidad del peso, el nombre científico del producto y otra información adicional que vaya a ser concerniente para el llenado de este certificado. Aquí hablamos sobre lo que son los riesgos fitosanitarios. Un riesgo fitosanitario vendría a definirse como es el riesgo de transmitir y o transportar plagas en la agricultura de importancia económica en función de su nivel logrado y forma de procesamiento y su uso propuesto. Es decir, en fácil. vendría a ser el riesgo de que un producto por sus características pueda transmitir una plaga. Es decir, si mi producto tiene un procesamiento primario, quiere decir que tiene menos probabilidades tipo harina, polvos, etc. Tiene menos probabilidades de transmitir una plaga. En cambio, si mi producto es fresco, tiene muchísimas más probabilidades de ser un vector, no un transmisor de esas plagas. Justamente se encasilla o se enmarca el riesgo fitosanitario en cinco niveles. Más adelante los menciono. Sí. Entonces, se han establecido, como ya lo mencioné, cinco categorías de riesgos fitosanitarios, no solamente para nuestros productos, sino que esto ya es una convención internacional, donde se agrupan las plantas, productos vegetales y estos artículos. También podrían estar dentro de esos riesgos o de esta categorización lo que son semillas, etc. A ver. Entonces, tenemos por nombrar algunos dentro de la primera categoría. Aquí tenemos productos de la categoría de riesgo fitosanitario uno, productos de origen vegetal, que debido a su grado de procesamiento ya no tienen la capacidad de ser infestados por plagas. No están sujetos al control fitosanitario de SENASA. Aquí vendrían algunos ejemplos de esta categoría. Vendríamos a encontrar vegetales congelados que por sus características o por su manera de almacenamiento porque está congelado ya garantiza que ninguna plaga pueda vivir en ese estado. Aceitunas en salmuera por el tema de la acidez de justamente la salmuera, conservas de frutas, mermeladas, precocidos, aquí también encontramos lo que son harinas, polvos. Luego vemos la categoría o riego fitosanitario número 2 que son productos de origen vegetal industrializado que ha sido sometido a un grado de procesamiento ya no tan grande como la categoría 1 pero estos sí tienen la capacidad de ser infestados y va a depender del mercado destino el que tengan requisitos fitosanitarios de control. Ejemplo de ellos harinas, maderas barnizadas y por qué madera. Ya lo voy a mencionar más adelante. Y aquí en esta categoría que es la número 3 es donde se van a marcar la mayoría de los productos de la canasta agroexportadora peruana ya que la mayoría de ellos están dentro de esta categoría que es la número 3 y que son productos vegetales semiprocesados o que han pasado por un procesamiento primario como puede ser selección, lavado, etc. Destinados a consumo, uso directo o transformación. ¿Y por qué lo diferencian entre consumo, uso directo o transformación? Porque va a depender bastante también del uso previsto del producto si es que requiere controles fitosanitarios. Si por ejemplo mi producto es exportado y no siempre, si mi producto es exportado y su uso previsto es ser un ingrediente más en la preparación de otro producto quiere decir que no es para consumo directo muy probablemente no esté marcado en requisitos tan rigurosos requisitos fitosanitarios. Más, si mi producto fresco está siendo exportado directamente para un retail, para un supermercado digamos y es para consumo directo probablemente sí tenga repercusiones en ese sentido. Posibilidad de introducir o esa categoría tiene la posibilidad de introducir o dispersar plagas cuarentenarias ya lo mencioné aquí están enmarcados la mayoría de los productos de nuestra canaza exportadora y aquí podemos encontrar frutos frescas productos secados naturalmente hortalizas verduras etc. Luego tenemos la categoría 4 en el cual vamos a encontrar semillas plantas o partes de un vegetal en el cual vamos a encontrar también semillas estacas yemas etc. En el caso de estos productos muy normalmente no son exportados como tal por el tema de quizás la bioparetería porque podían ser sembrados en otros países existen requisitos diferenciados para este tipo de categoría y luego tenemos lo que son la categoría número 5 son productos que tienen un alto un altísimo riesgo de conllevar consigo o de ser o de transmitir lo que son las plagas entonces en esa categoría podemos encontrar cualquier otro producto de origen vegetal o no vegetal no considerado en las categorías anteriores y que implica un riesgo fitosanitario demostrable ¿qué pasaría si yo quisiera exportar un producto que está dentro de esta categoría? muy fácilmente no se lograría se tendría que hacer estudios y análisis de riesgo justamente para poder analizar qué tipo de plagas podría conllevar este producto emisión de un certificado fitosanitario que es justamente el fin el fin de todo lo que acabamos de ver que es conocer los requisitos conocer en qué categoría se encuentra mi producto cumplir con lo que me pide esa NASA dependiendo del mercado o destino mi producto final con respecto a todas esas gestiones es la emisión de mi certificado fitosanitario ese pequeño formato que vimos hace unos distantes la certificación fitosanitaria de productos de exportación se otorga cumpliendo con los requisitos fitosanitarios del país importador todas aquellas reglas que nos puedan colocar en el país importador y ojo cuando hablo de reglas no crean que Perú no pone su propia no crean que Perú o Senasa también pone su propia reglas a la hora de estudiar productos agropecuarios importados también velan en ese sentido acorde con las disposiciones de Senasa procede para los productos de la categoría 2 a la 5 como ya les había comentado en la categoría 1 no hay no hay mayor riesgo de poder transmitir plagas Senasa ha categorizado las plantas y productos vegetales acorde con las partidas arancelarias cuáles vendrían a ser algunos de los requisitos fitosanitarios por poner algunos ejemplos Perú ha suscrito muchísimos protocolos fitosanitarios esos protocolos fitosanitarios siempre lo menciono son son todas esas negociaciones entre una autoridad sanitaria y otra pero plasmada en un documento una vez que se ha negociado se plasma en un documento se firma y ya no existe manera de refutarlo esos protocolos se suscriben con la finalidad de comercializar nuestras frutas o nuestras verduras hacia otros mercados internacionales de mucha importancia y tenemos algunos ejemplos por ejemplo en el 2011 se suscribió el protocolo fitosanitario o se terminó mejor dicho para poder exportar palta a Estados Unidos ¿cuánto pueden creer que demore toda esta negociación todo este y de venir con las autoridades sanitarias por ejemplo para suscribirse o para firmarse el protocolo fitosanitario de palta para Estados Unidos demoramos 6 años es un promedio normalmente 6 años fue bastante pero normalmente va entre 6 y 4 años para suscribir un protocolo diferenciado para un producto y un destino por ejemplo en el 2011 también se firmó un protocolo para nuestra uva para Corea el mango para Japón la cebolla amarilla para Brasil es decir si regresando a lo que son los protocolos fitosanitarios si yo identificase una demanda grande de un producto agrícola fresco que no tenga requisitos fitosanitarios y por ende no tenga un protocolo fitosanitario pero que esté siendo demasiado demandado en un producto en un país determinado o podemos identificar de que otro país exporta este mismo producto a ese mercado ¿quién es la entidad que vendría a dar el primer impulso para poder negociar este protocolo? no una entidad más bien sería el sector privado un ejemplo de ello hace un par de años por ejemplo se identificó que en Estados Unidos bueno se sabe que en Estados Unidos no existe un protocolo fitosanitario para exportar el aguaymanto fresco en esos tiempos exportamos aguaymanto pero está deshidratado de Estados Unidos ¿quién sí exporta aguaymanto fresco a Estados Unidos y es una gran competencia a Colombia? claro que ahí tienen otro nombre el aguaymanto creo que también es Nuchúa entonces el sector privado que ya viene exportando y compitiendo con Colombia en otros mercados como son Reino Unido Inglaterra justamente con ese mismo producto identifica la necesidad de también competir con Colombia en este destino en Estados Unidos es por eso que el sector privado se junta con lo que son los gremios con lo que son las autoridades de apoyo como podría ser alguna vez nos invitaron a Promperú a Linía y lleva a Senasa lo que vendría a ser la necesidad de poder firmar un protocolo con ese país para poder competir con el aguaymanto peruano si tienen antecedentes por supuesto podemos dejar sobre la mesa que ya existe un protocolo para este producto con similares características en el caso de Colombia pero se necesita bastante lo que es el impulso del sector privado para poder presionar a las autoridades respectivas en ese caso Senasa para poder sacar adelante ese tipo de proyectos y sobre todo que proponer un tipo de protocolo en el que todos los productores de ese producto estén de acuerdo por ejemplo yo recuerdo bastante que existía un problema con el aguaymanto por ejemplo el aguaymanto tenía una plaga cuarentenaria o es regulado en una plaga cuarentenaria para Estados Unidos que por ejemplo en Colombia se libran de aplicar esos tratamientos porque a partir de una cierta altura metros sobre el nivel del mar a partir de una cierta altura ya no esa plaga no puede vivir en el aguaymanto entonces en el protocolo fitosanitario de Colombia para el aguaymanto para Estados Unidos mencionaba que solamente podrían ingresar a aguaymanto que haya sido producido a cierta cantidad de altura entonces cuando el sector privado peruano bueno eso es una infidencia cuando el sector privado peruano propuso que para que avance el protocolo fitosanitario peruano tenga las mismas características hubo una discusión fuerte porque sería un poco digamos restrictivo que los productores que estén más abajo en temas de altura no puedan exportar sus productos entonces hay un tema de negociación y se tiene que buscar que todos los productores tengan un que estén de acuerdo con ello ese es uno de los dilemas por el cual ese tipo de cosas no suelen avanzar a un buen ritmo por ejemplo el arándano no ingresa a estos unidos ah bueno no conozco particularmente las características o las plagas en las que es afectado el arándano pero por ejemplo hablando sobre justamente sobre las alturas de los productos y qué plagas podrían ser afectadas ustedes recordarán el boom de la quínua recuerdan el boom de la quínua cuando existió el boom de la quínua hace menos de 10 años todo el Perú se pudo sembrar quínua qué pasó con eso la quínua es un producto oriundo de la altura quiere decir que en la altura las plagas no la afectan porque no pueden vivir y qué pasó cuando se sembró quínua en la costa se llenó de plagas y justamente para combatir esas plagas fue que se empezaron a utilizar agroquímicos agroquímicos plagicidas todo ese tipo de productos herbicidas etcétera entonces lo que se busca con estos protocolos fitosanitarios es garantizar de que un producto por conveniencia no tenga que ser afectado por tratamientos cuarentenarios para que no pierda características ni valor este producto un ejemplo es el tema de la quínua el tema de la arándano podría ser no conozco particularmente las características del arándano pero seguramente el arándano crece en altura también no es cierto no es de la costa no es oriundo en la costa pero es sembrado en la costa también entonces muy probablemente y porque la costa perdón exactamente entonces retomando un poco siempre me voy de largo con esos temas retomamos procedimientos técnicos para mentir un certificado fitosanitario de exportación o sea ¿cuál le vendría a ser mis pasos? o ¿cuál le vendría a ser ese tipo de certificados? dependiendo de la plaga reglamentada regulada por el país importador la certificación fitosanitaria puede ser simple en el cual conlleva una inspección y un certificado fitosanitario ¿no? para los productos de la categoría número 2 por ejemplo muchos muchos certificados simples son en la mayoría en su gran mayoría se emiten certificados simples porque solamente requieren inspección final mi producto hasta en el mismo contenedor me lo pueden inspeccionar pero existe otro tipo que son la certificación integral que ya me había adelantado y les había comentado que son inspecciones desde el lugar de producción esas certificaciones integrales son solicitadas por el mercado destino y como ya les dije en muchos de los casos es solicitado por los países asiáticos esos países que son muy rigurosos pero también existen países europeos que te los solicitan eso no se escapa no es una característica particular de los asiáticos ser tan rigurosos en esos temas que conlleva esta certificación integral inspecciones desde el lugar de producción desde mi área de empaque el transporte podría ser también involucrado de empacadora tratamientos de embarque tratamientos y formas de embarque colocación de los sellos de seguridad sigamos continuando con la que son esos procedimientos técnicos para la emisión de esos certificados aquí aparece justamente en la categoría número uno certificación simple que tendría que hacer el usuario presentar una solicitud ya les voy a mencionar desde donde se presenta esa solicitud a quien a SENASA el cual inspecciona el envío en el punto de salida no es cierto podría ser justamente en el mismo contenedor y antes de salir ahí lo pueden inspeccionar y no habría ningún problema y el documento final vendría a ser mi certificado un ejemplo de ello podría ser exportación de flores secas granos cualquier otro producto de una categoría fitosanitaria dos o tres la integral que tendría que hacer un usuario para poder solicitar ese tipo de certificación primero en marcar ya lo había mencionado qué aspectos va a controlar este este tipo de qué alcances va a tener esa certificación ya lo había dicho el lugar de producción certificación de empacadoras certificación de plantas de tratamiento cuarentenarios muy probablemente qué va a hacer SENASA cuál va a ser su actuar inspecciona que se cumpla con los requisitos establecidos en los protocolos fitosanitarios firmados entre SENASA y los organismos de control fitosanitario de los otros países o del país importador se inspecciona el envío se supervisa y ejecuta el tratamiento se colocan precintos de seguridad es muchísimo más riguroso ese tipo de certificaciones qué voy a tener como documento final una certificación transversal por todas esas áreas que viene a ser certificación para la planta de producción certificación para la planta de empaque certificación de la planta de tratamiento y por último mi certificado fitosanitario dónde y cuándo es inspeccionado un producto ya lo había mencionado no va a depender de qué tipo de alcance vaya a tener bien podría ser inspeccionado en mi contenedor ya justo a puertas de ser exportado o bien podría ser inspeccionado en mi propio almacén en mi planta de tratamiento mi planta de packing etcétera aquí es donde les voy a dejar a ver lo que son un link aquí es un paso a paso pero también les comparto un link directo para que vayan encuentren en Senasa lo que es una un portal donde están colocados o donde se han subido lo que son la mayoría de los requisitos fitosanitarios ya negociados para diferentes productos y diferentes destinos ojo que no están todos no se desanimen si por ahí hacen un ejemplo aquí les dejo el paso a paso pero aquí les dejo el link directo que es una web que siempre siempre recomiendo su uso como para que puedan tener información primaria aquí básicamente colocaríamos exportación el producto que querramos exportar una palabra clave podríamos poner cacao podríamos poner café mango etcétera y nos saldrían las opciones que hay con esas palabras claves la aplicación en este caso vendría a ser comercialización industria consumo etcétera el país de procedencia el país al cual queramos exportar y el país no bueno aquí está al revés aquí sería el país destino aquí está país destino que vendría a ser el país al cual deseamos exportar y el país de origen no hay otra opción que no sea Perú porque es una web peruana entonces aquí por ejemplo colocamos exportación nuez y figuran las partidas en excelentes que tienen esa palabra clave en ese caso se elige nuez de Brasil seca sin cáscara la partida de la encelaria al costado van a ver en qué categoría se encuentra qué categoría de riesgo fitosanitario en ese caso se encuentra en la categoría tres y vendría a aparecer lo que son los requisitos fitosanitarios para el ingreso de este producto a este destino muy probablemente y como es en su mayoría de los casos la información es muy limitada no es muy completa que digamos en muchos de los casos ni aparece entonces no se desanimen que porque una búsqueda que hayan realizado no aparezca sino que el siguiente paso para ellos sería consultar directamente con la autoridad con SENASA porque ellos tienen sus especialistas van a poder darles mayores alcances en esos temas de requisitos fitosanitarios no se desanimen si hacen una búsqueda y no aparece nada de información muy probablemente quizás nuestro producto no ingrese a este destino pero también podría haber una pequeña probabilidad posibilidad de que no esté actualizado en el portal y simplemente tengamos que llamar o mandar un correo me ha pasado me ha pasado bastante entonces sí, dígame ¿esta no? ¿esta, la anterior? me avisa de cambio Sí, muy buena pregunta y veníamos a primero diferenciar quién es la autoridad que tiene más relevancia y más poder para sacar adelante esos problemas digamos que Promperú en esos casos tiene una función más difusora de poder prever al público exportador de ese tipo de cambios pero mayor injerencia no es que tengamos mucha ahora sí existe un problema un problema muy serio con los niveles de cambio en el cacao pero ojo esto parte a partir de una regulación una regulación europea una regulación europea eso parte a partir de una regulación europea que regula no el cacao sino que regula el chocolate pero cuál es el tema ¿no? regula el chocolate y los niveles de cadmio que van a aparecer en el chocolate ¿no? que es el producto ya procesado que viene del cacao el problema es que quienes importan los europeos que importan el cacao lo van a utilizar para hacer chocolate entonces por ende ellos han trasladado aunque no debieran han trasladado una regulación a otra si la regulación estaban sujetos para los niveles de cadmio para el chocolate los importadores europeos han trasladado este tipo de requisito para el cacao que ellos importan sí existe un problema muy serio digamos que esfuerzos sí se han hecho no podría en ese momento dedicarle mucho tiempo a este tema pero sí se han hecho tipo de esfuerzos hemos más que Ecuador Ecuador ¿cómo le diría? existen reuniones existen reuniones internacionales tipo códex alimentarios donde se reúnen las autoridades sanitarias de cada país en la que se han discutido bastantes de esos temas ¿no? ¿qué sucede? que no todos los cacaos o los granos de cacao son iguales en todo el mundo es decir un ejemplo el cacao peruano presenta niveles de cadmio ¿no? que es ese metal o este químico en su composición por el tema de tierra y agua que manejamos aquí pero otros países tipo África donde también se siembra cacao ellos no presentan esos niveles entonces esas regulaciones les conviene para que nosotros no podamos competir con ellos después de ello que en esas reuniones tipo códex que mencionaba existen especialistas mesas por países que llevan a sus especialistas hemos tenido lastimosamente el poco apoyo de otros países para frenar esa regulación porque justamente como son nuestra competencia han dicho bueno eso lo estoy también es una infidencia han dicho bueno como no me afecta a mí y te afecta a ti y tú eres mi competencia no te apoyo en este caso y se han retirado del apoyo que en un principio daban para frenar ese tipo de regulación eso también sucede por ejemplo con Ecuador me parece creo recordar que Ecuador no presenta los niveles de cambio que sí presenta nuestro cacao y como es directamente nuestra competencia por ahí ha retirado el apoyo que nos está dando desde el comienzo esto se traslapa por supuesto o trasciende porque justamente las regulaciones que se generan en un bloque comercial como podría ser la Unión Europea o en un país grande como venía a ser Estados Unidos se empiezan a tomar en cuenta en otros lugares por ejemplo ahora la Unión Europea plantea como su regulación ya está avanzada ya no se puede hacer mucho ahora plantea postular al códex y el códex ya es una regulación internacional se imaginan si lo postula esta regulación del chocolate lo postulan al códex es aceptado y todos los países que se velan por el códex el Perú es uno de ellos tendrían esas limitancias no podríamos ingresar nuestro cacao tan libremente como lo hemos estado haciendo existe un problema muy serio y es importante mencionar justamente hacer la mención en esa pregunta justamente se le vino a la mente por la foto solamente hay un problema muy serio y sí se han estado haciendo esfuerzos pero no han sido quizás o digamos los los suficientes yo no me voy de boca y sigo hablando mejor ya nos hemos quedado aquí recuerdan el tema de que yo busco un producto particular y de repente y de repente no aparece información tan 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 completa por ejemplo en esta búsqueda dice que mi único requisito es mi certificado fitosanitario que no existen plagas reguladas que no existen tratamientos cuarentenarios por ende y no me mencionan requisitos etiquetados que seguramente existen pero no me los mencionan aquí tenemos otra otra búsqueda de arándano en este caso en el que sí me dan un poco más de información por ejemplo requisitos generales este tema es para Estados Unidos requisitos generales quiere decir que me van a pedir un certificado fitosanitario y también que existe un permiso fitosanitario de importación si el certificado fitosanitario me lo hacen hace a quien me da el otro certificado o quien lo debe tener mejor dicho el importación el importador y con quien otra mita con el cenasta de Estados Unidos que vendría a ser el AFIS plagas reguladas aquí menciona que no hay plagas reguladas lo curioso es que sí hay tratamientos cuarentenarios tratamientos cuarentenarios de qué quizás ahí también hay un vacío pero eso se puede solucionar ya saben comunicándonos directamente con cenasta por ejemplo aquí menciona tratamientos cuarentenarios de frío y mencionan las temperaturas los días en qué estarán macenados si es frío muy probablemente también seamos que la fruta requisitos etiquetados no los menciona como yo les dije en temas de información primaria es muy fuerte esta herramienta muy importante pero quizás si estamos bastante marcados en un proyecto de exportación valga la pena comunicarnos directamente con la autoridad a fin de poder levantar todos los requisitos que nos piden ya terminando casi hablamos sobre ya aquí hablaremos sobre lo que es la mentalidad única de comercio exterior ¿para qué hablo de esta web? es porque todo todo proceso que se haga con o mejor dicho la mayoría de las gestiones que se tengan que hacer con cenasta en cuanto a los certificados fitosanitarios para que un usuario pida un certificado fitosanitario va a comenzar uno va a ingresar con su RUC que podría ser de persona natural de persona jurídica su clave sol ¿no? que se vendría a hacer esto justo con lo mismo que ingresan al portal en línea de su NAT igual igual ingresan es más aquí en este ejemplo creo que ingresé con el mío no se ve aquí ingresé con mi RUC ven aquí sale Javier Silva ¿no? para tomar el pantallazo yo ingresé con mi propio RUC solamente comparto pantallazos porque en verdad no vale la pena hacer todo un tutorial de esto que es bastante largo y dos porque ya existen tutoriales videos tutoriales en internet también os voy a compartir el link por si acaso alguno en algún proyecto de explotación se aventura a hacer ese tipo de gestiones son un poquito engorrosas ¿no? para una primera vez que uno desea hacer ese tipo de documentos pero existen plataformas en las que te apoyan tipo así como nosotros tenemos una plataforma tenemos una plataforma de información me imagino que Senasa también debe tener plataformas especializadas para apoyar en ese tipo de trámites aquí los comparto en pantallazos nada más no quiero no quiero tomar mucho de su tiempo porque al final Senasa también ha subido videos videos tutoriales ¿no? aquí los videos tutoriales son bastante completos hacen paso a paso donde debes ingresar donde debes hacer clic que debes tipear buscar donde debes pagar etcétera para poder este para poder hacer este tipo de gestión como ya les mencioné aventurarse ser primerizo en ese tipo de gestiones puede resultar un poco engorroso pero siempre hay fuentes de asesoría ¿no? listo aquí continuamos con el que son embalajes de madera una pregunta una madera húmeda una madera húmeda puede ser un lugar donde se pueda alojar una plaga por supuesto entonces ¿cómo garantiza el mercado de destino que los palets de madera esas estivas que acompañan normalmente la mayoría de las exportaciones y sobre todo de productos agrícolas ¿cómo se asegura el mercado de destino que esta madera haya sido tratada? ya me adelanté que esta madera no tenga que no sea un transmisor de plagas justamente que se le haya aplicado un tratamiento un tratamiento cuarentenario a los embalajes de madera ¿se imaginan? a ese nivel esto ha marcado una norma internacional en la cual la mayoría de los países respeta que es la NIMF 15 se aplican los palets la madera de estiva jaulas bloques barriles cajones en fin todo lo que podría ser madera y puede ser dentro de un contenedor y acompañar mi exportación de productos agrícolas todos ellos van a tener que ser tratados la entidad de control en este caso es SENASA pero no es SENASA quien aplica el tratamiento cuarentenario si les mencioné que existen diferentes tipos de tratamientos cuarentenarios por ejemplo para las frutas que uno era la fumigación otro era el tratamiento frío otro era la inmersión en piscinas de agua caliente bueno en este caso el tratamiento cuarentenario que es permitido en el Perú para mis embalajes de madera es tratamientos por calor es decir en estufas gigantes prácticamente en almacenes con esas características se apilan diferente se apilan todos esos embalajes se aplica calor no prácticamente se cocina la madera se aplica calor por cierta cantidad de tiempo y justamente para garantizar que se estén matando todo rastro de plagas virus hongos bacterias etcétera que pudieran acopiar mi exportación una vez que ha pasado este tratamiento mi paleta de madera la empresa le coloca un sello este sello no sé si se note bien creo que no la foto es muy pequeña es una tiene un símbolo una espiga y básicamente va a tener una codificación una de esas codificaciones es la es el nombre ISO de nuestro país que es PE para que para que se sepa que el embalaje ha sido tratado en Perú uno y luego una codificación para que se pueda saber en dónde se hizo ese tratamiento aquí les comparto dos links los dos de Senasa uno donde van a poder encontrar más información sobre la NIF 15 y toda la reglamentación de esta norma internacional y el otro es un directorio un directorio que continuamente actualiza Senasa donde coloca todas las empresas que tienen autorización para aplicar ese tipo de procesos no necesariamente tú tengas que comprar tu embalaje llevarlo allá que te lo se que lo pongan en la estufa y te lo sellen muy probablemente basta con que tú compres el embalaje ya sellado porque ya está garantizado de que no de que se le aplicó un tratamiento este directorio lo están actualizando continuamente por ejemplo este último es del 6 de marzo del 2018 por último en temas fitosanitarios por último creo o uno de los últimos temas es el tema de los LMR siempre venimos aquí al miércoles exportador a la jornada de calidad y hablamos sobre requisitos de acceso para ingresar a diferentes mercados en temas de alimentos y uno de los temas que siempre mencionamos es el tema de los LMR y cómo se definen o qué son es la concentración máxima de residuos de un plaguicida expresada en esas unidades partes por millón cuyo uso es regulado por la autoridad sanitaria del país importador en fácil hablábamos 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 de la quinoa que se siembra en la costa y que por tener plagas en la costa se le tiene que aplicar plaguicidas entonces ¿qué vendría a ser los LMR? los LMR es la residualidad o el porcentaje que este agrotóxico va a tener en mi producto final ahora ¿es perjudicial consumir agrotóxicos? depende es perjudicial si los LMR estimados porque los LMR son un estudio nacen a partir de un estudio cada país hace un estudio de los LMR para un plaguicida y un producto determinado para poder identificar a partir de qué residualidad de qué porcentaje ya vendría a ser dañino para la salud del hombre entonces si me paso si estoy debajo de esos LMR el agrotóxico no me va a hacer nada pero si está por encima de esos niveles es perjudicial para la salud entonces esos temas son bastante regulados y sobre todo para el tema de las exportaciones o de las importaciones en el caso de los protodestinos ya voy a mencionar ¿cuáles son los riesgos del uso de plagicidas para la salud del consumidor? bueno la ingesta en cantidades superiores a las establecidas por los LMR tienen terribles efectos algunos de ellos estamos hablando de cáncer muy probablemente cáncer al estómago Parkinson y reprotoxicidad ¿cuál es la importancia de velar por los LMR en diferentes ámbitos? en el ámbito de la salud pública los plagicidas son moléculas tóxicas con efectos perjudiciales a largo plazo ahora les pregunto ¿creen que en el mercado nacional se vela bastante por los LMR de los productos frescos consumimos? pues la verdad es que no entonces muy probablemente a la interna a la interna estemos consumiendo productos en el mercado nacional me refiero porque ustedes saben que lo mejor siempre se exporta entonces ¿qué es lo que queda para el mercado nacional? bueno a la interna muy probablemente estemos consumiendo productos con LMR muy por encima digamos pero los efectos los vamos a ver ya a una edad avanzada no los vamos a ver inmediatamente ¿y cómo saberlo también? el medio ambiente bueno el uso de las plagicidas afecta el equilibrio en el medio ambiente y en el ecosistema el tema de la agroindustria ¿cómo afecta? cualquier no cumplimiento de los LMR establecidos por un país como ya lo dije cada país propone esos LMR deriva en un rechazo inminente si un país si por ejemplo yo apliqué un plagicida a mi quima el ejemplo clásico y el país destino detecta que se ha utilizado un plagicida primero un plagicida que no estaba permitido y después también que se haya aplicado un plagicida permitido pero que sobrepasa los LMR que vuela en LMR ese producto no va a ingresar te van a dar opciones te van a decir tu producto no va a ingresar tu producto o te lo regresas a tu país lo destinas al mercado interno como suele pasar lo reexportas a otro lado en un lugar donde quizás tus LMR cumplan por ahí o te lo no te dan más opción y te lo incineran ahí mismo te destruyen tu producto y aparte las pérdidas de lo que cuesta el producto te cobran por la incineración hay una repercusión bastante fuerte en el tema del LMR a nivel agroindustria y económico cuando tú fallas en LMR para un destino un producto y un destino en especial no tienes muchas opciones prácticamente la exportación está perdida esta diapositiva se ha colado no debería de estar aquí para terminar vemos el ítem número 2 lo que son programas actividades programas actividades herramientas informes y materiales promperú todo esto es material porque como yo lo había mencionado promperú tiene la misión de quizás poder facilitar al público esta información no solamente de SENASA no solamente sin intervenir en el rol de SENASA facilitar al público lo que vendrían a ser las regulaciones que se están saliendo y que sean mayor pertinentes ahora en el mercado realmente relacionado a un tema multisectorial no solamente alimentos sino a otros sectores para ello nosotros proponemos diferentes metodologías una de las metodologías que proponemos es justamente la que se encuentra en el día de hoy que son seminarios que son masivos digamos seminarios generales que ocupan un espacio de 40 minutos una hora que no son digamos muy específicos porque hemos hablado de temas muy particulares y hemos hablado de cosas también generales y no le hemos destinado el tiempo que le deberíamos dedicar entonces por eso Promperú propone otro tipo de metodologías como vendrían a ser los programas de acceso a mercados nosotros lo llamamos PAM para acortar el nombre llamarlo por un acrónimo esos programas de capacitación vendrían a ser más técnicos porque se dedican muchísimas más horas que una hora en ese seminario y es dedicado para pequeños grupos de empresas y también no existe solamente lo que es capacitación sino también existe lo que es la entrega de productos y ahora les explico cuál por ejemplo lo que hemos visto solamente en el día de hoy en este programa le dedicarían 6 horas de capacitación en el primer módulo este primer este primer este programa este PAM está dedicado para Estados Unidos es por eso que tiene un módulo especial para las gestiones que se dan con la FDA la Food and Drug Administration de Estados Unidos es por eso que se dedica también un módulo especial para todas las gestiones del FDA con respecto a Estados Unidos existe un tercer módulo que nos va que va a capacitar en temas de etiquetado y embalaje ¿no? que es uno de los uno de los temas en los que los exportadores o las pymes peruanas cojean ¿no? bastante para el tema del etiquetado y sobre todo por cuánto ha cobrado irrelevancia últimamente ¿no? hace un par de años qué íbamos a saber etiquetado o qué importancia le íbamos a dar pero cuando sale el tema de este producto lácteo ¿no? que tuvo un problema en Panamá por ejemplo y la repercusión fue gigantesca aunque creo que ya todos se olvidaron ¿no? porque así somos cobró bastante importancia ¿no? o por ejemplo el tema del etiquetado a nivel nacional ¿no? el tema que se está la lucha que hay entre el legislativo y el ejecutivo ¿no? el congreso y el ejecutivo entre qué qué enfoque que van a proponer para el tema del etiquetado etcétera entonces aquí en este tipo de módulos hay el tema de capacitación pero también hay el tema de productos es decir van a ser asistidos por un especialista o por un especialista en temas de regulaciones y etiquetado y esta persona les va a dar como producto final una etiqueta modelo para su producto una etiqueta validada ojo que siempre recibimos y valga la mención ¿no? siempre recibimos consultas en cuanto a etiquetado siempre se nos acercan empresas diciéndonos tengo ese etiquetado quiero exportar a la Unión Europea quiero exportar a China revísenmelo ¿no? deben comprender que el tema del etiquetado es un tema muchísimo muchísimo bastante sensible ¿no? por el tema de que la información regulatoria es muy específica en el etiquetado para diferentes países es por eso que ProPerú tiene el objetivo de facilitar información en esos aspectos más no tenemos la potestad la autoridad de poder validar una etiqueta ¿no? ese es un tema particular que valga la mención luego por último tenemos un módulo especializado en lo que es BUSE la ventanilla única que me es el exterior recuerdan que vimos algo de BUSE hace un instante con un tutorial que no terminé de colocarlos porque no valía la pena bueno en ese módulo por ejemplo si está dedicado tres horas a hacer paso a paso ese tipo de gestiones y como bueno ahí también hay un tema de asistencia técnica especializada muchas veces invitamos especialistas que justamente trabajan en el Ministerio de Comercio Exterior en el área de BUSE que trabajan directamente con la ventanilla aquí defino lo que es el programa de acceso a mercados pero ya lo había mencionado antes creo que otro tipo de actividades en temas de regulaciones hemos venido capacitando existen talleres como el que bueno talleres o seminarios como el que están en el día de hoy estos son talleres quizás generales enmarcados en temas de la ruta exportadora perdón miércoles exportador todos los miércoles pero también hemos realizado seminarios particulares para ciertas regulaciones en este caso por ejemplo cuando salió todo el boom de la ley FISMA de Estados Unidos la ley de modernización de la inocuidad alimentaria de Estados Unidos y todo lo que conlleva esta nueva actualización empezamos a difundir activamente este tipo de regulaciones no solamente a nivel Lima sino que a nivel regional también aquí tenemos un ejemplo que nos fuimos a Trujillo pero hay más fotos hay más otras actividades una de esas actividades que vimos con respecto a la ley FISMA es el tema de un curso estandarizado especializado que requiere la ley de Estados Unidos no, esto lo hablo bastante en el módulo de Estados Unidos que es de aquí a tres semanas creo pero aquí es solamente por mencionar algunos de los temas y actividades que estamos haciendo este curso por ejemplo es aún más si antes estábamos hablando de seminarios generales talleres particulares como es el PAM aquí estamos hablando de un programa ya estandarizado no por nosotros sino que tenga una currícula aprobada internacionalmente que también hemos dictado nosotros este es por ejemplo un flyer que improvisé en su momento y las fechas en que dictamos estos cursos todo separado para garantizar eso es un curso de 20 horas en una regulación específica de Estados Unidos que es la norma final de de autores preventivos para alimentos de consumo humano aquí por ejemplo llevamos el curso también a a Tacna en el mes de marzo y el mes pasado no hay fotos pero lo llevamos también a Arequipa y por ejemplo vamos a seguir dictando cursos estandarizados por un tema de descentralizar ese tipo de actividades porque no todo se debe concentrar en Lima vamos a seguir llevando cursos oficiales digamos certificables y todo ello a las regiones por ejemplo en julio no este mes en junio se va a dictar otro curso estandarizado en Arequipa en julio nos vamos a Guaral a capacitar a los productores también a Chiclayo también se van a ir funcionarios de Promperú a Chiclayo a dictar cursos de ese tipo que son ya bastante bastante más técnicos y especializados que conllevan la convocatoria en sí hasta conlleva revisión curricular curricular perdón ya luego de eso tenemos lo que son más herramientas por ejemplo el CISEX nuestro sistema integrado de información es una página que seguramente se va a actualizar en estos meses pero aquí les comparto este link donde van a poder encontrar manuales libros folletos en fin diferente información regulatoria que marca toda la información que hemos visto el día de hoy por diferentes países por ejemplo aquí tenemos Estados Unidos Unión Europea Japón Emiratos Árabes Corea etcétera por cada uno de esos países existen manuales de requisitos de acceso de exportación para alimentos etcétera luego también hemos desarrollado páginas web para facilitar la información justamente a los exportadores en los digamos en los temas en que las pymes cojean o flaquecen más uno de ellos es el tema de los LMR por ejemplo no lo dije porque aquí no leen nada de estadísticas pero en el tema de los rechazos que sufren las agroexportaciones peruanas en diferentes países hemos desarrollado una estadística hemos podido analizar que un 30% de los rechazos de nuestros productos agrícolas frescos se deben a justamente los LMR es decir el 30% de los rechazos se debe a que no hubo un cuidado particular o necesario y el producto voló en LMR no fue aceptado en el país entonces ¿cómo atacamos este problema? justamente entregando esta información regulatoria a los exportadores que deciden comenzar con un proyecto de exportación ¿no? sí sin embargo llega a los patrones que tiene cenaza en la molina son muy obsoletos me atrevería a decirlo porque no cenaza debería ser el diente correcto que el día sabe que este producto les bájalo o no puede llegar a este mercado sin embargo todas las empresas envían a Chile 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 en Lima no entendió que las empresas llegan a ya todos pero todo sigue en ese proceso andando gracias sí gracias es importante también la mención justamente en el tema de los plaguicidas y cómo se regula ese tema justamente los exportadores son obligados son sugeridos a trabajar con laboratorios acreditados internacionalmente ¿cuál es la ventaja de trabajar con esos laboratorios? es el tema de las contramuestras ya voy voy a mencionarlo ojo yo no trabajo en ningún laboratorio pero existe el tema de las muestras que toman los países y cómo esas empresas esos laboratorios y cómo te van a ayudar más adelante si justamente es afectado por un tema de rechazo por ejemplo hace algún tiempo una empresa un laboratorio en esos temas nos comentaba cómo proceden justamente en ese sentido existe existe a la hora de tomar a la hora de analizar un plaguicida o un residuo tóxico en particular como todo análisis de laboratorio un más menos por ejemplo mi resultado final el que me va a dar mi análisis de laboratorio va a tener un más menos en mi resultado es decir en ese momento no se me viene a la mente un número exacto para un para un para un para un mercado entonces entonces yo me amparo en mi certificado en mi laboratorio yo paso con las justas y exporto entonces ¿qué sucede? ojo que también no todos los embarques son inspeccionados también existe un porcentaje de embarques que son inspeccionados imagínense que el país que recibe el producto abra cada contenedor ese alcance no tienen es una suerte de lotería que te abra en tu contenedor y que te lo analizan pero digamos que te toca a ti abren tu contenedor toma una muestra de tu producto lo analizan y pasa que ese más menos te jugó en contra y tu producto no está calificado para ingresar ahí existe el tema de haber hecho este análisis con un certificador internacional que tenga sus oficinas en ese país que te pueda asistir en esos casos en ese caso se podría recuerdo que mencionaron que se hablaba de la contramuestra por ejemplo y de que esta había arrojado resultados que eran digamos positivos para poder continuar con la exportación entonces hay un tema de argumentos y el peso que tengas este laboratorio acreditado internacionalmente hay un tema de siempre la contramuestra porque este más menos puede jugarte como favor o como puede jugarte en contra ese es un problema muy serio entonces lo mejor sería no jugar con las probabilidades si yo sé que tengo que cumplir a ciertos niveles entonces lo mejor sería yo poder acceder a la información de estos tipos de LMR y cómo son controlados a fin de que podamos manejarlo de una manera que no deje residuos tan marcados en mi producto final porque también existe ese tema de probabilidades en cualquier análisis de laboratorio donde estas probabilidades más o menos podrían jugarnos en contra continuando con otra herramienta que también hemos desarrollado es nuestra herramienta de requisitos de acceso al mercado que va a contemplar todo aquello que hemos hablado el día de hoy y todo aquello que hablamos en diferentes charlas en las que hablamos de un país en particular sobre requisitos de acceso ojo en temas técnicos no arancelarios aquí no vamos a encontrar iguales de origen etcétera que hemos cómo van a poder utilizar esta herramienta aquí les comparto el link básicamente eligen un producto eligen un destino y la herramienta te va a dar toda esta información requisitos fitosanitarios requisitos sanitarios LMRs etiquetado el tema de embalaje certificaciones voluntarias más importantes en tu mercado en el mercado el que desees exportar nos hablamos de una herramienta que es muy conocida que es el standards map que es una herramienta tipo que te da por producto por destino y por origen te da un resultado sobre las principales certificaciones con las que es mayormente valorado tu producto fuera por ejemplo si yo colocara un producto fresco una certificación privada ojo estamos hablando de certificaciones privadas un producto una certificación podría ser tema global gap o si es Canadá va a aparecer Canadagap etcétera o podría aparecer certificaciones de responsabilidad social más más abarcadas a este aspecto como venían a ser orgánicos o podría aparecer comercio justo etcétera diferentes tipos de certificaciones y esto cómo nos va a ayudar a poder saber qué certificación debería buscar yo para que mi producto sea mayor valorizado en mi mercado destino una de esas certificaciones vendría a ser la orgánica y justamente tiene un ítem particular porque tiene muchísima mayor fuerza y el Perú es un país con gran biodiversidad que puede garantizar poder exportar productos con esas características como por ejemplo lo que yo sabía éramos el primer exportador de banano orgánico pero no éramos el primer exportador de banano Ecuador nos sacó una ventajaza en el plátano banano tradicional pero nadie nos gana de banano orgánico ese es uno de ellos una de esas menciones entonces ¿a dónde deberíamos apuntar nuestro nicho? al banano orgánico ese es un ejemplo nada más otro ítem que van a poder encontrar de información en esta herramienta por ejemplo es el tema del FDA para el caso de Estados Unidos y todas las sesiones que van a tener que realizar si es que su mercado objetivo es Estados Unidos e información complementaria que es el último ítem donde ya nos permitimos a nosotros poder ofrecer a ustedes ya hay información no tan enmarcada a los puntos previos sino que simplemente complementaria que pueda fortalecer más la información que ustedes se puedan llevar en la búsqueda que hayan realizado una manera de visualizar esta página web es desde celulares sabemos sabemos que no no es la manera más recomendada hacer una investigación en un celular pero como también una fuente primaria de investigación es válido entonces también tienen esa opción la herramienta es responsive quiere decir que nuestra página web se acomoda a la pantalla de los smartphones y así es como la verían luego tenemos otros materiales que hemos desarrollado en el área de calidad en esos temas como venían a ser guías que ya las había mencionado antes recuerdan las guías por país y tenemos circulares informativas que vamos comenzamos hace un par de años a hacerlas vamos a retomarlo porque justamente están saliendo nuevas regulaciones que conllevan que tienen la importancia necesaria para poder seguir informando y facilitar la información al público y si no qué hace si tuvieran preguntas estamos aquí si hay preguntas que no pueden ser contestadas porque ya la había mencionado esta capacitación normalmente no la dicta PROMPERU si no se enaza les dejo mi contacto sale en pantalla mi correo jsilva arroba PROMPERU punto go punto p y a ver sí buenas tardes mi consulta era con respecto al agua y manto qué es lo que se tiene avanzado desde parte por el lado de Senasa para poder facilitar las exportaciones tanto por ejemplo como deshidratado y si hay algún tipo de injerencia en lo que es los productos derivados del agua y manto como la mermelada a ver sí sí les había comentado que tuve por ahí la suerte digamos de haber sido invitado a esas mesas técnicas en que el sector privado se reunía con las autoridades nacionales para sacar adelante un protocolo fitosanitario pero fui invitado una sola vez no sé en qué estadio en qué etapa esté avanzado sería cuestión de preguntar directamente con Senasa cuál es el nivel de avance de hecho el producto en su estado deshidratado sí tiene permisos fitosanitarios porque al ser deshidratado ya no es un producto tan peligroso digamos pero en el tema de frescos que es justamente la pregunta que el tema que nos reunía en estas charlas en esas mesas de discusión fue hace dos años en que el sector privado está queriendo sacar adelante el proyecto no sé en qué estadio esté no sé en qué etapa de avance esté de hecho el problema mayor no era como les mencioné no era qué tratamientos cuarentenarios o qué características debe tener el aguaymanto para poder ingresar a estos unidos en ese ejemplo el problema era poner de acuerdo a los productores cómo le dices a un productor que siembra en la costa que su aguaymanto no lo va a poder exportar a estos unidos porque hemos decidido se ha firmado que solamente el aguaymanto de a partir de cierta altura para arriba para poder ser exportada a estos unidos entonces cómo le transmites a este sector que podría ser grande esta decisión podría esos son temas delicados cómo comunicarles a ese sector si fuera pequeño y si fuera en beneficio de la gran mayoría se podría avanzar pero lastimosamente hay ese tipo de trabas entonces voy a tratar de retomar el contacto para poder saber en qué estadio está en qué etapa de avance está ese tema de protocolos normalmente no es que nos reporten pero Senasa envía su al año envía un este digamos cuando termina un año reporta a nivel general qué protocolos han sido firmados no recuerdo haber visto el aguaymanto desde esa época entonces se debe haber detenido por esos aspectos ¿cómo más de 10 años? si bueno yo no podría hablar por Senasa y el tema presupuestal que su ministerio destina a ejecutar las actividades porque no conozco pero no bueno siempre que se conversa entre funcionarios siempre se habla el tema del poco presupuesto que te asignan es un tema muy conversado normalmente es decir hasta Promperú y esos temas no sabría decirle en verdad no sabría contestarle esa pregunta porque no manejo los presupuestos de esa autoridad tenemos una pregunta de nuestros usuarios que nos ve de transmisión en vivo buenas tardes en realidad son dos y son extensas la primera es muy buenas tardes una consulta existe la posibilidad que un producto que es inspeccionado y aprobado por Senasa sea detenido al ingresar al país de destino si es más no podría ser detenido en el país de destino si es que previamente no fue inspeccionado acá entonces de hecho el 100% de los productos que son rechazados han sido previamente inspeccionados por Senasa pero siempre hay un mergen de error digamos es que el muestreo siempre es referencial si es que eso contesta la pregunta es decir el muestreo que toma Senasa aquí podría ser poco significativo y en el destino podrían haber tomado quizás la parte de atrás del contenedor haber tomado una muestra y poder detectar alguna falla y poder haber sido rechazado entonces si de hecho todos los productos rechazados afuera han sido en verdad previamente inspeccionados acá por Senasa para salir debían haber pasado por esa inspección la segunda pregunta es según mencionas existen cinco categorías de riesgo podrías indicarme en cuál se en cuál se clasifica los palets de exportación y si la certificación de los mismos se solicita por la BUSE o en un formato de solicitud directo a Senasa había tocado el tema de los pacientes de madera pero la verdad no recuerdo en qué categoría fitosanitaria específica están los palets sería cuestión de averiguarlo no recuerdo en ese instante pero si tiene un tratamiento cuarentenario me imagino que está entre el 3 y el 4 pero no sabría ahorita garantizarle cuál de ellos dos es ¿sí? bueno muchísimas gracias de todas maneras les comparto mi correo por favor me escriben si hay alguna consulta y será esa otra oportunidad muchas gracias